Gracias, gracias por esperarnos. Ya estamos en la mesa de Interlínea Semanal. Un gusto tener como invitados, en este caso, a nuestra fuerza informativa, compañera Alfonso Inávila, Javier Bravo y un invitado, que también es de casa. Lic. Alberto Ramos, además colaborador de Zona Franca, ahora con sus videocolumnas, que están muy vistas. Muchas gracias, muy amable, Añar Nolo. Gracias a tu público y gracias a ustedes por recibirnos. Muy bien, vamos a ver un tema nacional, porque más implica las campañas, pero implica una novedad en la recta final y en esta disputa entre quién va a ser el que cierre y aspire al voto útil frente al puntero López Obrador. Ayer se conoció ya tarde, 7, 8 de la noche, un video puesto en redes sociales de manera anónima por un sitio no identificado, de una nueva revelación de estos empresarios queretanos que han aparecido como vinculados a Ricardo Anayar Barreiro, un hermano del original, de Manuel. Este se llama Juan Barreiro, una grabación que tiene momentos interesantes. Bueno, no es una cuestión que tenga un peso legal, porque se habla de cuestiones que no pueden ser probadas, pero sí va a tener un peso mediático, va a tener un peso político. Ya lo tuvo, ya lo tuvo, porque ya generó una respuesta de Anaya también muy rápida, ya mismo en un intento de control de daños. Es el famoso tema del financiamiento de la campaña de Ricardo Anaya, o probablemente un asunto de enriquecimiento personal y de la perspectiva que estos empresarios tenían de convertirse a Anaya en presidente de México. Escuchemos algunos fragmentos de este video, ¿no? De acuerdo. Bien, y ahora entiendo mucho más lo que me estás diciendo. Ok. Me estabas hablando de Anaya, me estás hablando de tu hermano, ¿no es cierto? No me equivoco. ¿Cómo se llama tu hermano más grande? Manuel. Manuel. Todo lo que necesites lo podemos hacer, María, todo. A mí lo que me preocupaba un poco, que bueno, quiero pensar que era para ambos lados, era saber exactamente en dónde estaba parado, sobre todo porque hay temas que sí se tienen que manejar con mucha delicadeza, tanto para ustedes como para mí. Somos tres hermanos, un mayor, que subo en medio, y un chico que vive en Barcelona. Mi hermano es dueño del Point House Corporativo Blanco. Ahorita es el edificio más popular de Querétaro para inversiones. Mi hermano es dueño aquí de 13 parques industriales. Trae fondos de otros lados y desarrolla aquí. Él vive en Canadá, bueno, vive en Miami realmente, ahorita está en Canadá y viaja. Cuando yo llegué a Querétaro, Querétaro era una ciudad muy pequeña. Entonces yo crecí con la mayoría de las familias acomodadas de Querétaro. Entonces ahorita todas estas familias, todos mis cuates, están en posiciones muy bien. Entonces el candidato a presidente, ¿uno de ellos es amigo de ese grupo? ¿De cuando ustedes nacieron? Sí. ¿De cuando creeran chicos? Sí. Se le metió muchísimo dinero a la cita para que gane. ¿Es amigo de la familia o amigo tuyo, amigo de tu hermano? Se acercó por dinero. Se hizo algo para hacerle llegar dinero, en cuanto a unas bodegas. Se le dijo, ok, tenemos estos terrenos, se hizo un crédito, como mencionabas ahorita. Ok, nosotros lo vamos a poner, se hace un crédito, tú me lo vas a ir pagando, se va a incrementar el valor que tú tienes. Y a la hora en la que lo vendas, te vas a ganar 80 millones para que te los bares en tu bolsa. ¿80 millones de qué? En este caso fueron de pesos. De pesos. ¿Qué son cuantos dólares? Ay Dios, estamos a 20. ¿Para que él tenga dinero para la campaña? Pues para la campaña, exactamente, para la campaña. No es lo único que se ha hecho con él. O sea, a través de él se hicieron muchos parques industriales, se cambiaron, se compraron tierras. Él tenía, él sabía, oye, pues se van a abrir estas tierras a la venta. ¿Te interesa? Sí. Entonces él pasaba la información de primera mano, cuando se hacía la licitación, se llegaba y, ok, aquí está el dinero de golpe. Y entonces de que la tierra costara uno, se cambiaba a que costara 30 y se desarrollaba. Ok, entonces se conseguían los fondos, él estaba apenas empezando a subir. Y bueno, ahora que llegó, pues dijo, oye, pues es que voy a necesitar lana. Ok, ¿cuánto vas a necesitar? Pues ahorita, adentrada, dame tanto, ¿no? Ok. Ah, bueno, bueno, es que hay que hacer muchas cosas. No solamente es hacerlo con uno que firme todo. Nosotros tenemos con una de las empresas en Estados Unidos, hago una empresa, que tiene otra empresa, que tiene otra empresa, que tiene otra empresa y voy pasando los bienes de una empresa a la otra para poder lavar y no pagar. Yo tengo como hacerlo, o sea, si yo te digo, bueno, ¿sabes qué? Puedes depositarme toda la cantidad. Yo lo meto a una casa que se dedique específicamente a eso. Pero por lo que no quisiera hacerlo y por lo que tengo que tener muchísimo cuidado ahorita es porque nos tienen ahorita nosotros. Que no movamos cantidades para no ayudar. ¿A ustedes, a ustedes, a su familia? Sí. ¿Por qué saben que son amigos? Sí. ¿Se fijan lo que se sabe? Sí. ¿Ves que la cuestión es que están revisando todo lo que se hizo a través de mi hermano? No estaba en nombre de mi hermano. No estaba aquí, bueno, ya hasta que llegaron. O sea, pues, no, no, pum, 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 hasta que llegaron con mi hermano. ¿Y encontraron? Sí, claro. ¿Vieron con él? ¿Te parece que es algo que vale la pena ahora invertir plata en la persona esta o es muy tarde ya? Mira, yo creo, nunca es tarde para hacer las cosas, pero tienen, está complicado hacerlo. ¿Porque está todo muy revisado? Está todo muy revisado y siempre hay formas de hacerlo, de llegar al dinero. Y si queda, pues, en este candidato, se nos abren las puertas para que lleguemos. Entonces, con eso nos vamos. Bueno, y prometen que continuará. Varias cosas antes de entrar al debate. La forma en que dicen que compran tierras la vimos en Guanajuato, con el rancho de Baldovinas, donde compró Barreiro, compró Alvance, este es un todo equivale a un peso y vale 30 y lo desarrollamos. Rancho Baldovinas, que valía 250 pesos metro cuadrado, se fue a 44 dólares metro cuadrado. O sea, la operación suena lógica. El tipo sabe de qué se habla. No se ha dicho si es o no es el hermano de Barreiro hasta ahora. Nadie tampoco lo ha desmentido. Hay un video de Ricardo Naya, que muy rápidamente salió a hacer control. Se compró la bronca. No dejó que fueran otros directamente. Tenemos este video, donde Ricardo Naya la respuesta. Esto pasó tres horas después de que el video salió. Se movió muy rápido. Lo escuchamos para tener la película completa y entramos a comentar. ¿Les parece? Muy bien. Responsabilizo al gobierno de Enrique Peña Nieto por este nuevo ataque en mi contra, utilizando las mismas mentiras de hace algunos meses. Y aclaro, primero, el contenido de ese video es totalmente falso. Segundo, es una estrategia orquestada e impulsada por el gobierno del presidente Peña Nieto para dañar mi candidatura. Tercero, me atacan porque antier en la Ibero dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto. Y repetí que cuando yo sea presidente, sí me encargaré de que enfrente la justicia y de resultar culpable, vaya a la cárcel. Cuarto, y también me atacan porque denuncié que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron. Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar. Y a cambio, López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo, como ya inclusive lo dijo públicamente. Sé que la guerra sucia en mi contra ya no va a parar de aquí hasta el día de la elección. A ti, mexicana y mexicano, te pido, no les creas. Y a usted, presidente Peña Nieto, lo responsabilizo de mi seguridad y de la de mi familia. No me va a doblar, no me voy a rendir, vamos a ganar, México va a cambiar. Bueno, el spin-off famoso, ¿no? Dar la vuelta. ¿Cómo ven las cosas? Bueno, tú sabes que en los negocios inmobiliarios siempre hay una serie de circunstancias de que hay que aprovechar la infraestructura, hay que aprovechar las relaciones para poder lograr cierto tipo de resultados, ¿no? Bueno, esa parte creo que se dio en el rancho de Valdovinas, como dijiste. El puerto interior hizo toda la infraestructura, toda la inversión en agua, luz, energía, vialidades, interconexiones. Y la colindancia con ellos, pues simplemente se conectó automáticamente. Creo que tienen otros más, otros parques industriales en la ciudad. Y bueno, si lo que dicen ahí es correcto, bueno, pues es cosa de que dicen que están conectados con las partes donde va a haber una nueva inversión inmobiliaria o un nuevo proyecto con el fin de hacer. Pues todo eso. Vamos a hacer cosas. Pero subirse a un rin con una persona así, con esta parte que se da, como que no es lo conveniente, ¿no? Tú sigues con tu campaña y tienes que seguir adelante. Lo demás es como cuando te van a meter una patada, pues no más brincas, ¿no? Salvo que sí vayas a una distancia considerable y trates de que esto le sirva de algo. Porque la estrategia de pacto Peñanito se venía dando, ¿no? O sea, Jorge Castañeda la habló, lo escribió. Entonces yo creo que están dentro de esa lógica a ver si puede pasar algo, no sé, con el voto que se le está yendo a mí, porque no creo que con el de López Obrador, ¿no? ¿Cómo ves tú, Javier? Yo creo que el peso que tiene este video es precisamente la... Es decir, se mencionan cosas... ...que sí se... ...tan evidentemente... ...creo que es finalmente de una estrategia sí electoral, evidentemente la difusión del video pega en un momento crucial, pero también, digamos, la conexión que tiene con operaciones que sí se están realizando. Este asunto de los parques industriales, evidentemente que sí nos llama poderosamente la atención, porque fue lo que ocurrió, es decir, el parque industrial que construyeron junto al puerto interior, con estas condiciones como las que mencionaba Luis Alberto, esta investigación que difundimos nosotros y otros medios, además de los otros tres parques industriales que tienen en Guanajuato, que se vinieron prácticamente en serie después de este, de puerto interior, vino el de Celaya, vino el de la carretera Paseo el Grande, vino el de Irapuato, Silao, es decir, son operaciones que llaman poderosamente la atención, y creo que lo platicamos con diferentes empresarios de ese sector, del sector, digamos, inmobiliario industrial, que mencionaban, bueno, un parque industrial más allá de sus dimensiones, sí conlleva un gran paquete de inversiones, de gestiones, es muy difícil que cuatro parques industriales, más allá de su tamaño, se hayan instalado en tan poco tiempo, creo que esa es la parte fundamental. Sin un apoyo gubernamental, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y creo que incluso cuando hicimos el seguimiento de esta información, pues creo que el puerto candidato a la gubernatura nos decía esto, bueno, pues es que en Guanajuato hay un boom industrial, entonces eso creo que puede explicar por qué se están instalando con tanta facilidad. Bueno, creo que la parte de la información, como lo menciona Luis Alberto, es fundamental en este tipo de asuntos, y el asunto de la información privilegiada creo que es todavía un ingrediente adicional. ¿Algun, cómo ves? Pues efectivamente... Tú que estás muy inmersa en el periodismo de investigación, este tema de empresas tras empresas. Este modelo que justamente denunciaron, bueno, denotan en el video, pues es un modelo de negocios que va desarrollando el PAN desde hace muchos años en diferentes estados, pero sí la pertinencia política de que faltan algunos días para el tercer debate, es algo que detonó este video que salió de manera anónima, y donde señala esta relación que tiene Peña Nieto con López Obrador. Es muy llamativo que poco después salga el vocero de la presidencia de la República también a desmentir este supuesto pacto que existe entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. También llama la atención cómo se están agilizando las cosas en el último tramo de esta contienda electoral por las llamadas que han suscitado a diferentes usuarios para pedir que no se vote por López Obrador. Entonces se dan estos dos escenarios en la misma vía que es la elección a semanas y pues llama mucho la atención cómo se está friccionando el proceso porque pues están en juego muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y pues hablaban ya incluso de operaciones electorales que fueron publicadas aquí y en diferentes medios sobre el pago de votos, los programas sociales, el aparato está súper bien instalado desde hace varios meses. Y aceitado. Aceitado, sí. Yo veo por encima del tema de lo que se discute en el debate, las componendas y las jugarretas, lo que sí es evidente es una fractura de una élite que gobernó México a lo largo de los últimos 20 años. O sea, yo creo que desde que Salinas de Gortari salió de aquella elección dudosa del 88, el pacto con el PAN ha sido fundamental. O sea, Diego Fernández de Ceballos fue el gran interlocutor de Salinas y fue el que le ayudó a hacer mayoría en las cámaras. Diego fue el que le ayudó a sacar adelante a Cedillo como candidato presidencial en el 94. Luego el PAN gana la presidencia de la República y yo creo que muchos hispanistas ayudaron a atenuar las partes ríspidas de Vicente Fox para lograr que se viviera una transición más calmada y más tranquila. Luego Calderón establece pactos también con el PRI, muy claros. Y le hereda, y bueno, la MID, que es una gente que ha transitado por todo el PAN y ahora en el PRI. Eso es lo que parece que se está fracturando. Y se está fracturando por la insistencia de Anaya de querer meter en la cárcel a Peña Nieto. No, no, que no deje de ser, bueno, pues el que está en charge en la presidencia de la República. A lo mejor eso no le parece a mí, diga, ay, no sé, a lo mejor a mí tampoco, pero hay una fractura ahí fundamental de un grupo político que ha venido gobernando el país 30 años. De una u otra manera, unos en la cabeza, otros ayudando. Y lo dijo el ministro de Cosío, Juan Ramón de la Corte, hace unos días en el país, ¿no? Juan Ramón Cosío, que dijo, hay un recambio de élites en México. Y si alguien no puede acusar a López Obrador de pactos, digo, no los ha hecho en ese tiempo, el tiempo que tiene transitando en la política. Que hoy de última hora Peña Nieto le diga, a ver, paz, 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 ya ganaste, échame una mano y puede ser. Digo, no lo descarto en la política mexicana, ¿no? Un pacto de transición, enemigo que huye puente de plata, ¿no? Pero se ve difícil el ataque de Anaya porque López Obrador ha sido el más feroz opositor a ese grupo gobernante de PRI y PAN en los últimos años. Entonces, ahí es cuando ocurren los cambios, cuando se descomponen las élites. Ese hundimiento en segundo y tercer lugar del PAN y del PRI es producto de esa fractura. Si no se estuviera dando, estaría pasando otra cosa. Todavía hicieron juntos las reformas, ¿no? Y de colofón ese PRD, esa fracción del PRD que está con Anaya hoy, que son los chuchos y compañía, que los hambrano aparecen en todas las fotos cuando las reformas, ¿no? Entonces, sí, creo que eso me parece más significativo nada más que las bodegas y todo esto, ¿no? Que se estén dando hasta con la cubeta en estos momentos. Entonces, Piñanito no aparece, digo, a lo mejor filtra los videos, según Anaya, no sé, no hay pruebas de eso tampoco. Pero lo acusa. Pues sí habla de lo que va a pasar el próximo 1 de julio, ¿no? ¿Cómo lo vean ustedes? Lo que pasa es que cuando tienes que hacer un trabajo y un objetivo, tienes que trazarte el trabajo y no puedes entretenerte, ¿no? Dicen que una de las cosas que hacen precisamente los mercadólogos para hacerte llegar a un resultado, pues es llevarte por un camino para que tú te entretengas. Ibas a comprar una chamarra y entonces resulta que vas perdiendo el tiempo en otra cosa, ¿no? Entonces, el hacer perder el tiempo en ese sentido, pues al que le resta puntos es al candidato, ¿no? Y él tendría que buscar muy bien su objetivo de cómo lograr. Más allá de la parte mediática, ¿no? La parte mediática puede tener sus verdaderas cosas. Yo que estoy en el área inmobiliaria, ya conozco esto. Pues si quizás sea el único que tenga una cédula profesional en ese sentido y no te utilizan para eso ninguna autoridad, mejor utilizan a gente que en un momento dado tiene otras relaciones. Pero bueno, esa es cosa de ellos. Bueno, así está la política nacional. Se viene el segundo debate, como decía Alfonsina, el martes. El tercero, tercero debate en Yucatán, en Mérida. Bueno, luego la política local nos regaló unos momentos ahí de mucho esparcimiento con los videos estos de los diputados. Hay para echar para arriba. Yo no sé quién tuvo la ansiedad de ponerse a verlos y sacar, extraer los fragmentos, porque creo que no los está viendo nadie, los videos que organiza el IEG, los debates que organiza el IEG. Y vamos a ver lo que pasó con Lupe Vera, lo que pasó con Rolando Alcántara. Van a ser diputados estos dos personajes. Se ve complicado que sus adversarios les ganen, ahí sí por marca, ¿no? Pero así están nuestros próximos legisladores. Candidata, y continuamos con Bernardo Rodríguez Contreras, candidato al Partido Revolucionario Institucional. 60 segundos para cierre, candidato. Porque veo una ciudad enferma o la falta de atención en tu salud y a tu familia. Crisis hospitalaria. Porque veo una ciudad... Soy una persona tan común y tan corriente como todos ustedes. Continuamos con el candidato J. Guadalupe Vera Hernández de la coalición por Guanajuato al frente. Adelante, por favor. Sí, gracias. Mi compromiso es contigo. Como tu diputado local, es de erradicar la impunidad en Guanajuato. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también. Para que todas las personas tengan una vida digna y una plena certeza y seguridad jurídica personal y patrimonial en Guanajuato. Bueno, estos ya no van a ser diputados, ni el joven líder del sector salud. Bueno, a ver, más allá de lo chistoso. No nos hemos quejado muchas veces de nuestros diputados. De que reciben línea, de que solo leen lo que les dan, de que están ahí para levantar el dedo. La vieja imagen del diputado. Ya vivimos una transición. Ya no gobierna el PRI, ahora gobierna el PAN. O sea, López Verá ha sido diputado federal, ha sido diputado local. Le digo, es un hombre con recursos, es un empresario exitoso. No ser capaz de mandarle un mensaje a su electorado hablando como gente normal. Tener que leer un texto, leerlo mal, equivocarse sin capacidad de improvisación. Digo, parece deplorable. Esto es lo que tiene para ofrecernos el PAN. Después de tres décadas de gobernar Guanajuato, si tomamos en cuenta cuando llegó Carlos Medina a la presidencia municipal de León a hoy, 30 años en el poder, y los cuadros políticos son estos. En la ciudad más importante de Guanajuato, más allá del chiste, más allá de la equivocación, parece que ese es el tema, ¿no? Bueno, es que precisamente de las cosas que hemos tratado como organismo en el caso nuestro, tú los calificabas, ¿no? No, pues estamos ahorita precisamente, bueno, lo que te acuerdas es que los califiqué en un punto que era importante y se enojaron porque a la hora que haces números, nosotros tenemos que ser de números y de resultados, eso es lo único, y de leyes que sean adecuadas. Si no se dan los tres factores, sino simplemente hay un dispendio, no hay un orden y además no hay un conocimiento de expedir una ley verdadera para protección, pues no tiene ningún sentido. Toda la gente necesitamos un representante, puede ser campesino, puede ser obrero, pero tiene que mandar un mensaje claro para el electorado que él está trabajando y el electorado que estamos esperando para hacer buenas leyes, para hacer buenas cosas que transformen al Estado, al municipio, a la federación. Requerimos de gente, más allá del talento, gente que tenga una actitud proactiva de poder hacer las cosas. Tenemos una parte que es lo que decíamos ayer en otra entrevista que tuve con otro grupo de gente, Gonzalo Gamboa Pascual. Gamboa Patrón. Perdón, Gamboa Patrón. Si no decimos la película. Pues sí, perdón. Ya lo relegado de la abuela. Fíjate que, pues, dice uno, oye, haces una exposición de motivos que debe ser funcional para que te dé precisamente la certeza de por qué estás haciendo las cosas. Entonces yo la debo de ver, decir, tiene razón, tiene sentido lo que está haciendo. Y luego tengo que demostrarlo con la articulación de todos los artículos que tengo. Y al final llego con un transitorio donde con tres líneas doy una línea de conducta de lo que va a suceder. Y dices, oye, esta línea no tiene sentido. Y cambia todo el sentido. Fíjate, lo que era fundamental, lo que era importante, lo que era armado, se echa a perder por algo que no viene. Entonces yo creo que de alguna manera un buen candidato a diputado debe tener una claridad en lo que tiene que hacer. No, no nada más el dinero. Es también la, ni tampoco el conocimiento. Es de la buena voluntad de querer hacer las cosas bien. Ni siquiera contestó el cuestionamiento porque se le preguntó si era una batalla perdida. Este, el combate a la corrupción. No, escuchándolo ves que sí. Entonces, realmente ni siquiera tuvo la soltura de contestar de manera directa lo que se le preguntaba de manera directa. Se abocó al guión que tenía en la línea de corrupción. Este, yo creo que de alguna manera Acción Nacional nos ha demostrado cómo empieza a tener un cambio cíclico hacia sus mismos cuadros. Cuadros que ya tenían tiempo. Evidentemente sí tiene la experiencia, pero no sabemos si en este momento él tiene realmente los arrestos morales, políticos, vamos, su misma formación tiene en este momento, su formación profesional como político tiene en este momento suficiente como arrojo para poder buscar nuevamente una diputación. Vamos, yo incluso cuestionaría si él realmente tenía ganas de estar en esa diputación. Si él realmente la solicitó, si él realmente tenía la motivación. Había muchos que la querían. Y si así era, y si así era, este, pues entonces ¿cuáles son las motivaciones reales de acceder a la misma? Este, creo que ahí es donde hay una crisis de vocación de los mismos políticos emanados de Acción Nacional. Estos que regresan nuevamente con las mismas posiciones. No la producción de cuadros nuevos. No los jóvenes que vienen empujando. Independientemente de cuál es la ideología y cuál es el instituto político, no hay cuadros nuevos que vienen empujando, particularmente en Acción Nacional. Pero el partido es un filtro. El partido debe ser un filtro, ¿no? Para eso son los partidos políticos, para cuidar la representación. Son organismos que reciben subsidio público. Están obligados a promover la formación política, incorporar capacidad. Queda claro que no ha estado funcionando ese filtro. Están retroalimentando los mismos cuadros. Y creo que en ese desgaste es donde estamos viendo estos papelones. Pues hay gente que no tiene realmente una vocación en ese sentido. Creo que, y aparte del tema en el que resbala, creo que también lo dice todo, ¿no? Pero este reciclaje de cuadros es evidentemente un cobro de cuotas, de los grupos, de partidarios. Y eso se ve no solo en el PAS, sino en el PRI, ¿no? El caso de Santiago López, que pues él fue dirigente, quedó como plurinominal y vemos ahora su desempeño como legislador, ¿no? Y que ya no está en ningún lado. Y que no está en ningún lado. Ya fue como un apestado del grupo de Gerardo Sánchez. Pero los partidos ven estas posiciones como diputados locales y federales, como si fueran cuotas y no pensando en la importancia que tiene el poder legislativo. Pero mencionas algo muy importante, porque al PRI de alguna manera se lo cobró el electorado. Se lo cobró muy fuerte en el 2000 y le dio una oportunidad y ahora se lo está cobrando más fuerte a uno. A grado tal de que el PRI está amenazado de una crisis severa. Yo no sé si la desaparición, si de una transformación radical, ¿no? Porque, digo, no por ningún lado, porque un candidato externo, un hombre competente técnicamente y todo, no está levantando, se está cayendo cada día más. En Guanajuato no se diga, ¿no? Pero en el caso del PAN, no. Todavía trae un bono de alguna manera en Guanajuato, me refiero. Y no lo ven. Creen que son eternos. Creen que pueden hacer lo que sea. Y yo creo que no. Yo creo que tarde o temprano también se los va a cobrar, ¿no? Fíjate que hay una teoría, ahora que estoy con lo de la maestría, se llama, esta japonesa se llama, la de que cuando estás en la zona de confort es cuando tienes que cambiar. No te puedes dar el lujo de no cambiar. O sea, estás haciendo un auto correcto completo. En ese momento debes de ponerte en un alto y decir, no lo estoy haciendo ya oye. Y tienes que cambiar totalmente nuevamente, porque es el momento en el que te avisan que las cosas están diferentes. Entonces, en un gobierno, yo creo, cuando las cosas se deben de dar así, son los momentos que deben de entenderse que ya las cosas no están funcionando, que los cuadros no están funcionando, que las personas que estaban adecuadas para cierto trabajo ya no son. Porque ante un mundo tan cambiante y sobre todo digital, las cosas están cambiando totalmente. Bueno, ahí está el caso ahorita que ves un video, que es una información digital que está, si tú quieres a lo mejor editada, mandada o enviada o hecha o lo que tú quieras, pero ahí está ya. Y en ese momento te lo ponen en la parte. Entonces, imagínate... ¿Te refieres al de Naya? ¿Mar tu perdón? Sí, sí me refiero al de Naya. Sin siquiera usar a un medio de comunicación. Sí, sí, sí. Puesto directo en un sitio en YouTube. Bueno, es que, bueno, así son la parte digital, así es ahora. Ya no se lo filtraron ni al Reforma, ni al Animal Político, directo. Es que eso es lo que no entienden el mundo, el mundo que se está viviendo, ¿no? Y entonces muchos de los jóvenes que ayer estaban y que se enojaban en la cosa del alcalde, pues eran gente que se reían, pero se reían no en el sentido de malo, sino simplemente decir, bueno, ¿dónde estoy? O ¿a quién estoy viendo, no? ¿Por qué? Pues porque simplemente decían, pues es que como que no es coherente la propuesta de una persona, de otra persona, de otra persona, ¿no? Entonces, la importancia de tener que tomar una situación de que ya no es la zona de confort, sino que debes hacer un cambio, a cualquiera nos debe dar la oportunidad. Tú tienes que cambiar. Y hoy leí un asunto que me pareció de lo más frívolo, que fue el desayuno ayer de Diego Sino Rodríguez Vallejo con los representantes de los medios de comunicación para celebrarlos por el día 7 de junio, que es el famoso invento del Día de la Libertad de Expresión del coronel García Balsec, que creo que no honra a nadie, ¿no? Esa fecha, pero en fin. Y en la reunión hay crónicas y en las columnas políticas se mencionó que se empezó a hablar del gabinete y que ya Diego, que está a dos semanas o tres semanas de ir a una elección, una elección que puede ser diferente, quizás no muy competido, lo que sea, ya empezó a hablar de que en desarrollo social se va a quedar Gerardo Morales Moncada para no construir otra expectativa de un sucesor, sino dejar a un técnico. Y empezaron a hacer gabinetología. ¿Cómo están las cosas en Guanajuato? Para que nos pongamos a eso. O sea, están en la zona de confort y no están pensando en cambiar. ¿Sí lo vieron? Sí, sí, claro. Usted no está ahí, ¿no? Pues no, pero sí leí lo que comentas. Pero más que, como en la zona de confort, están buscando lealtades completamente. Todo el tiempo están buscando lealtades. O sea, por ejemplo, el anticiparse y decir que se va a quedar el actual secretario de Desarrollo Social y Humano, pues habla de una lealtad para resguardar el proyecto. ¿Cómo va a operar el próximo 1 de julio la Secretaría de Desarrollo Social y Humano si ya el candidato del PAN le ofreció que se va a quedar? No, imagínatelos en el reparto de programas sociales de estos días. No es una inmoralidad. Sí, bueno, pues es una parte que no es lo correcto. Esto puede ser a lo mejor legal, pero no moral, ¿no? Y aunque no es legal, porque todavía no llegas a ningún momento que estás avanzando, ¿no? Sí, claro. Sí, el mensaje es así. No visualizan perfiles técnicos profesionales que desarrollen un buen desempeño en una función pública, sino el amigo, el compadre, el que me puede cuidar mi desempeño, mi gabinete, no sé, el futuro voto en la legislatura. O sea, se van tejiendo estas redes de complicidad. Ahora, fíjate, el problema ahorita no es que se gane, sino el problema es mantener el poder. O sea, nada más una cosa. Eso puede existir. Es la política real. Pero salir y decirlo públicamente se me hace una tontería, ¿no? Se me hace una desvergüenza, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, no. Como, digo, yo te decía, ¿no? Que realmente ahorita la problemática no es ganar. Digo, es un punto importante. El problema es mantenerte. O sea, después de que ganes, es mantenerte, pero bien. Y si no te vas a mantener bien, pues ya la sociedad está lista para entrar en muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque tienes que hablar de la impunidad, tienes que hablar de la corrupción, tienes que hablar de la seguridad, tienes que hablar de la economía, tienes que hablar de la pobreza. Son temas que no los puedes evadir. Ya no los puedes pagar con mercadotecnia, sino tienes que pagarlo, pero con resultados. Vamos a hacer un capítulo final rápidamente para el tema del famoso estadio. ¿Les parece si vemos lo que respondió Lupe Vera? Ah, para cerrar el circo. Lupe Vera hoy salió a hacer control de daños. Sí, porque se hizo viral. Se tardó 24 horas. Levanta tiene varios días, pero se hizo viral su... Sí, claro. Qué bueno que te acordaste, Javier. Vamos a escuchar la respuesta de Lupe Vera a todo esto. Hola, soy Lupe Vera, candidato a diputado local del cuarto distrito. Participé en el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el cual cometí un error y pido disculpas a la ciudadanía. Mi mensaje es claro, que a los corruptos les vaya mal y a los honestos nos vaya bien. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Este primero de julio, dame la confianza. Vota PAN, vota Lupe Vera. Muchas gracias. ¿Sería con telepromptero o no? A lo mejor también le pusieron un letradito en frente. Bueno, el estadio, ¿no? Sí. Porque se hace el anuncio, se compró el terreno por parte del gobierno, hubo cierta opacidad, cuando se dijo que él se iba a aclarar toda la operación. Se va a desarrollar una zona de la ciudad que es como uno de los últimos lunares, sin urbanizar, digo, sin edificar en la zona urbana, este rancho de la familia Fuentes, en Sanguiano. ¿Cómo estás? Tú, además, eres experto en el tema, ¿cómo estás viendo las cosas? Y es oportuno anunciar un estadio tres semanas antes de las elecciones para León, cuando, además, todos los días la ciudad vive una situación de emergencia, no se diga ayer, en el restaurante más popular de la ciudad, rodeado de ministeriales. Mira, la parte inmobiliaria, supuestamente, tiene varias vertientes. La capacidad de tener inversión, la capacidad de mover una ciudad, la capacidad de tener una muy buena oportunidad de tener un gobierno que ayude a impulsar un proyecto, un proyecto que, de alguna forma, tenga necesidad la ciudad. Desgraciadamente, digo, ni me refiero a desgraciadamente, el fútbol, bueno, pues es un paliativo para muchos de los empresarios, para el trabajador, para el joven, para el profesionista, porque es un distractor, es una parte que... Es un sano derecho al entretenimiento, digo, yo creo que el problema se viene cuando lo quieres pervertir. Bueno, ahí está el problema. Precisamente, hay cosas que, de alguna manera, se dan algunas veces. Cuando alguien, por ejemplo, de una empresa inmobiliaria quiere comprar el equipo, y dices, ¿por qué lo quiere comprar? Claro, porque todas las personas que son derechohabientes, de Infonavit, son obreros, y entonces, pues me presento con la figura de poder decir, aquí tengo casas, ¿no? Aquí tengo vivienda y aquí tengo lo demás. O sea, tiene un mensaje muy claro, no porque sean expertos en el tema, ni en el deporte, ni en lo demás. Pero por otro lado, también igual, si no has solucionado, o ya das por perdido el otro, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, hay que sustituirlo, antes que también el tiempo te agarre y te dé. Si este es el objetivo, bueno, también hay que socializarlo, pero socializarlo en un momento fuera de lo que son las elecciones, porque ya las elecciones, pues tiene un mensaje diferente. Ojalá que apoyemos a la buena parte de la voluntad y que las cosas se den para bien de la ciudad, ¿sí? Más allá de cualquier cosa que se pueda ver en ella. Los precios o los valores, ahí sí, desconozco. Hay una cuestión importante porque la coyuntura habla mucho en este aspecto. Grupo Pachuca se ha caracterizado y se caracterizó en Hidalgo por tener precisamente esta relación tan estrecha con los gobiernos. Y el gobierno de Hidalgo en tres administraciones, tanto en lo municipal como en lo estatal, tuvieron una relación muy concreta, muy estrecha. El beneficio que obtuvieron con la entrega de terrenos fue muy claro, pero ahí la operación fue distinta y el cacareo del huevo en este caso corrió a cargo completamente de Grupo Pachuca. ¿Por qué? Porque estaban en expansión, estaban en desarrollo, era un equipo que venía de divisiones inferiores y como proyecto futbolístico ellos querían evidentemente sonar muy fuerte. Todo el desarrollo que hicieron alrededor de ese polígono tan enorme que les dieron en Hidalgo, evidentemente que ellos lo festejaron, lo festinaron y de ahí ellos de alguna manera pusieron su piedra angular como empresa. Digo, ya más allá de términos futbolísticos como empresa, ellos ahí es donde saltaron a la vista nacional e internacional. En el caso de Guanajuato lo que llama mucho la atención es que el cacareo del huevo no está corriendo a cargo de ellos, está corriendo a cargo del gobierno de Miguel Márquez. Llamó mucho la atención la forma en cómo se fue preparando el tema, filtrando primero proyectos de supuestos estadios que el propio club ni siquiera se adjudicó. Se venía insistiendo en el tema y de pronto emerge, surge el tema de la venta de los terrenos. Primero, la compra de los mismos en una coyuntura que bien describías era la pérdida legal del estadio No Camp, el estadio León, creo que ya no le llaman No Camp. Se pierde legalmente y entonces se emerge el gobierno del estado para decir yo compro los terrenos y se los concesiona a quien quiera edificar uno nuevo. Y en este momento electoral, Grupo Pachuca ni siquiera estaba visorando el tema, ni siquiera hizo algún pronunciamiento al respecto y comienzan a empujar otra vez el tema. Creo que el sesgo electoral y político es evidente, pero también el tema de Grupo Pachuca como tal, como empresa, pues ellos son cautos y ellos de manera expresa mencionaron que la donación de los terrenos era necesaria para ellos poder expandirse en Guanajuato, poder fortalecer y hacer un proyecto similar que en Pachuca. La presión mediática fue real en ese momento. No se volvió a hablar del tema, estoy hablando de la última declaración que hizo Jesús Martínez Patiño, el papá, la hizo en Hidalgo hace dos años. La última fue en Cancún hace una semana. Ya con el tema encendido, pero el asunto es que ellos buscaban la donación, ellos en realidad buscaban la donación de los terrenos y la contraprestación ellos la ponían. Sin embargo, aquí es donde la barrera de contención política que Miguel Márquez simbró fue el momento de comprar los terrenos, pues él se hizo dueño de la decisión que iban a tomar. Yo aquí lo que veo es que al final de cuentas no veo necesidad alguna si esa era la intención, venderlos, vender los terrenos, no veo ninguna necesidad del gobierno, ninguna necesidad pública o de interés público como para comprar unos terrenos para luego revenderlos para que hagan el estadio. Si Grupo Pachuca realmente tenía la intención de hacer un nuevo estadio, de expandirse, pues creo que como inversionistas principales y como principales interesados eran los que debieron haber buscado el terreno que mejor les conviniera, sin necesidad de que interviniera dinero público sin necesidad de una gestión del gobernador de manera directa. Porque también eso creo que es de llamar la atención. Este es un tema en el que medularmente Miguel Márquez ha puesto interés y ha puesto la voz cantante cuando hay tantas necesidades. Más que en otros temas como la seguridad. pues es un esquema que es similar también o sea los gobiernos del PAN han pasado cosas similares en el caso de Puebla también hicieron como anunciaron con bombo y platillo el restaurar el estadio de Puebla y después se comprobó que hubo actos ilícitos donde se inflaron los costos donde hay empresas relacionadas con allegados del gobernador esto fue hace pues ya hace unos años en la gestión de Moreno Valle efectivamente entonces parece ser que este esquema de los negocios al amparo de los grupos deportivos es muy jugoso para los políticos ¿no? se llevan este y popular y popular exactamente es como muy atractivo anunciar que van a destinar más recursos para para el equipo de casa para entregar y apoyar e impulsarlo pero pero al final se sabe que que detrás de ello pues hay otros intereses ¿no? les va mejor cuando el equipo anda bien que no es el caso aquí me llama la atención lo que dijo Márquez al respecto que no van a estar jorobando con esto o con esto también ¿no? o sea no le gusta el gobernador la crítica ya muy ilustrativo de los tiempos que estaba viviendo y y también pues bueno su obligación es ser transparente en cualquier negocio que sea con recurso público aquí se va a hacer un doble negocio se compraron unos terrenos se van a vender ambas operaciones deberían ser lo más transparente posibles vamos a ver qué pasa con esta información pero si dijo no me van a estar jorobando con eso nada más falta que me estén probando con esto también bueno lo dejamos aquí muchísimas gracias Luis Alberto gracias no bueno pues yo nada más venía la hora de comer pues era también igual otra vez lo de los candidatos porque también seguimos con lo mismo tu comercial por favor sí bueno mira este yo creo que la firma de los candidatos no debe de ser un como un análisis previo de que me vas a obligar a firmar porque yo creo que lo único que quiero no es que son temas que ya están muy claros muy precisos son tres temas fundamentales la seguridad que debe estar perfectamente bien estructurada que debe tener la gente más capaz para hacerlo que debe ser un cambio de timón también igual en un momento dado cuando sea necesario para poder hacer un proyecto que se pueda tener en mente y dar los resultados debidos haciendo medición haciendo información dando a conocer los resultados porque eso sería precisamente lo que la gente espera cómo puedo yo sentirme mejor en una ciudad entonces lo que tengan que afirmar o lo que tengan que decir no te comprometes porque es nada más a trabajar por la ciudad a trabajar en ese tema también igual en este caso en el caso de la transparencia y rendición de cuentas gobierno eficiente eficaz pues es muy claro yo creo que no tiene no tiene ciencia decir que debes de presentar información debe estar pendiente de ello las licitaciones de celas adecuadas deben medirse los resultados también igual de su gente redisminuir en todo caso la plantilla laboral para que pueda ser colchones de ingresos que puedan servir a la parte policial etcétera etcétera otro punto importante y que esta es una cosa que yo creo que debe de hacerse es que las organizaciones de la sociedad civil que si funcionan que si demuestren que en un momento dado pueden hacer acciones de reconstrucción del tejido social se les dé con una buena facilidad ese trabajo ese dinero y esos recursos puedan servirles para hacer mucho más rápido el desarrollo y no que se vaya a un organismo mismo del gobierno porque ahí se pierde dinero algunas veces se pierden se tiene que estar midiendo de un gobierno que ya no ya no funcionan los gobiernos de tipo dictatorial ¿no? o sea de arriba hacia abajo ahora deben ser gobiernos horizontales para que las cosas funcionen digo si no lo entienden pues entonces estamos mal y dice lo siguiente trae aquí una parte de Margarita y dice nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos pueden cambiar el mundo de hecho es lo único que han logrado entonces seamos con todo respeto a todos los candidatos denle a la ciudad lo que están esperando que pueda ser precisamente eso sean buenos candidatos sus buenas opiniones sus buenas cosas y la misma del compromiso estaríamos ahí el 13 de junio trabajo realizado por Coparmex Consejo Coordinador Empresarial y el propio observatorio 13 de junio 13 de junio 8 de la mañana Hotel Cotson ya tenemos confirmadas gente de las centrales de Abasto de los tianguis de las colonias populares empresarios gente de estudiantes gente que con discapacidades diferentes sobre todo auditivas y más que se están sumando y se están sumando para tener el evento el evento es gratuito como ustedes saben todos nuestros eventos son gratuitos tratamos de tener donantes que nos ayudan a realizarlo una pregunta a los que le agradecemos este documento lo firmó hace 3 años Héctor López Antillano que tanto cumplió mira va en una buena parte va porque no ha terminado o sea va a volver a firmar el mismo y unas cosas no tiene unos cambios no tiene unos cambios pero mira yo este si lo sacábamos nosotros podría sentirse podría verse mal porque si tiene una tendencia van a decir los demás oiga pues es una tendencia no el documento cambia pero no cambia si es más preciso porque también igual si no eres preciso en un documento se puede haber la omisión decir no es que tú me dijiste esto pero si se podría valorar ¿chambió para conseguir lo que se comprometió? hay cosas en las que avanzó pero la realidad fue un fáculo o ya hay otras en las que ni siquiera se empeñó yo creo que mira yo creo que dentro de todos los candidatos hay gente fresca con ideas frescas hay gente que puede tener a lo mejor no trae la marca correcta pero tiene tiene incundia para poder hacer las cosas Héctor bueno pues es un hombre de procesos es un hombre pegado a la parte la la diputada digo perdón la candidata del PRD también es compativa Oviedo bueno pues es una parte social que también es fundamental nos faltarían dos porque ahora los siete si van a estar va a estar Malacari va a estar el joven que trabaja también igual y que alguna vez no puede acudir los siete van a estar yo creo que para eso es un buen ejercicio más allá de quien gane o que no ganen es un buen ejercicio y más bien es sumarnos todos a que quien gane hagamos que las cosas se cumplan como deben de ser muchas gracias muchas gracias al público que nos acompaña ahí estaremos muchas gracias muchas gracias Javier gracias Buenas tardes muchísimas gracias aquí estaremos el lunes a las 13 horas cada vez más cerca ya del día de las elecciones vamos a ver que pasa este fin de semana y bueno el otro tema preocupante los hechos de violencia se han dado en León en Irapuato en Irapuato y otra muerte violenta derivada de las que hubo ayer en el atrio de un templo ya está la información en la página de Zona Franca gracias descanse tenga el mejor fin de semana posible y aquí nos vemos el lunes Buenas tardes